Y un detalle, Martínez tenía una lista de convocados hecha, charló con un grupo de jugadores que tenían que sumarse, que en principio no iban a viajar. Y por lo que me dijeron, Martínez tiene que corregir esa lista. Creo que va a haber alguna noticia más durante la mañana sobre quiénes finalmente terminan viajando en un rato a Quito. O sea que, además podríamos sumar más bajas. ¿A qué hora sale Boca? Sí. ¿A qué hora parten hacia Quito? Boca deja este predio a la 1 y 13.40 es el vuelo rumbo a Quito. O sea que en AM nos tenemos que enterar de esta lista. Supongo que va a ser publicada la lista, incluso en las redes Boca que lo hace habitualmente. Yo no sé si será publicada. Es un día muy especial, es una mañana muy especial, donde más allá del enojo lógico de la dirigencia, comparte responsabilidad. Hay un entrenador que está muy molesto por la situación. Hay jugadores que no iban a viajar y que ahora se sienten, claro. Se cayeron los refuerzos y tengo que ir a Quito a ir al banco de suplentes. Por ejemplo. Y me habías dicho que no me ibas a tener en cuenta. Porque me imagino un nombre fuerte. Y yo esperaría a ver si Benedetto, Fabra, Ramírez viajan. Ahí va. Augusto, rechequeo esto que hablaba del reglamento, digo, para que se entienda que es más injustificado aún haber esperado hasta último momento. En el reglamento, Boca tranquilamente, él tenía tiempo, insistimos, el reglamento habla de 72 horas antes del inicio de la fase que empieza hoy. El sábado puede no ser administrativo, vamos al viernes. Lo mandás el viernes a estos cuatro refuerzos y además adjuntás tres de forma provisional. ¿Qué quiere decir? Son tres nombres que yo te doy que todavía no los tengo inscriptos, no tengo cerrado el contrato. Y tenías tiempo después para presentar todos esos papeles hasta hoy al mediodía. O sea, hasta ahora se estarían cerrando esos tres nombres que a lo mejor vos tenías visto y algunos concretabas a través de todo lo que corresponde en el contrato de AFA. O sea, es más grave todavía. El esperar hasta último momento es más grave aún. Es que fijate este detalle, Alina. El horario de cierre del viernes era 18 horas de Paraguay, 19 de acá. Entró 18.53 de Paraguay, 19.53 de acá. Casi una hora tarde. Está claro que hubo una confusión de horario. Imperdonable, porque se dedican a esto. Si vos no sabés que hay una hora de diferencia con Paraguay, está complicado el tema. Primero que está claro en el reglamento porque lo especifica. Y segundo, tenés qué necesidad de esperar. Yo estoy mandando el mail a pena me levantar. Hola, ¿llega el refuerzo? Mirá, la verdad estamos juntos. No llega. Listo. Entonces lo manejamos así. Ponemos estos cuatro y al resto lo mandamos a esta lista provisoria que nos acepta conmebol para ver si se cierra. Porque como dice Augusto, si vos te levantás y todavía no hiciste la revisión médica, firmaste el contrato, lo inscribiste en la ANFA, sabés que no te va a llegar. Sabés que no te va a llegar. El error es gravísimo. En esta, Riquelme, ¿delega? ¿Qué tiene que ver Riquelme? Yo en esta lo tengo que hacer a un lado. Vos bajás una orden y después hay gente que está preparada para ello. Ni él ni el consejo. Para eso vos tenés la gente que se ocupa de esos temas. ¿Cómo debe estar Román? ¿Cómo debe estar Román? Y también Martínez. Porque Martínez pensaba contar con Medell, con Belmonte, con Brian. Todo lo que trabajó en la pretemporada no sirve para nada. Que llegaron justamente para estos partidos. Es que eso es lo peor. Digo, tomamos conciencia de que Riquelme va en busca de este muy buen mercado de pases con Medell, con Belmonte, con Aguirre y con Milton Jiménez para jugar estos play-offs con un rival dificilísimo. Ayer en NAY marcábamos las encuestas. Las encuestas no, perdón, las apuestas, las casas de apuestas. Tenemos a Bet a la noche con nosotros. El favoritismo sobre Independiente del Valle. Ayer, por las bajas que tiene Boca, recordemos que ahora las vamos... Dame la lista de las bajas que ya tiene Boca para este partido. Lo ponían claramente Favorito Independiente del Valle. Imaginate ahora, que ahora me vas a ayudar a armar el equipo. Quiero que repasemos gráficamente, dámelo, Tommy, a las bajas que tiene Boca, todas obligadas. ¿Por qué llegan los refuerzos? Porque X Fernández, Medina y Zenón se van a los Juegos Olímpicos. También Bray, pero acá está chiquito en el arco, eso es indiscutido. Pero X, Medina, Zenón, titulares. Se suma a eso en el medio campo, titular, Paul Fernández, que está expulsado, que no puede jugar el primer partido. Sí podrá estar en la vuelta. A todo esto, como si fuera poco, se lesiona Lema, Figal y Anselmino. Vos me vas a decir, Augusto, para cuándo está Anselmino, porque viene de largo. Esto es un jugador importante. Por suerte llegó Advíncula, que a priori no... ¿Tres desgarros consecutivos? ¿Anselmino? Sí, claro. ¿Tres desgarros consecutivos? ¿Ya fue vendido Anselmino? Exacto, tres desgarros consecutivos. ¿Ya que estamos? Sí, no firmado, pero hay un acuerdo verbal con Chelsea, 18 millones, y se va a quedar un año con chance de repesca a fin de año para el conjunto inglés. Anselmino, una vez que se sume al grupo, que todavía no pasó, 15 días más, así que falta todavía. Lo llamativo es lo de Figal, un esguince de tobillo con Almirante Brown, recuerden ustedes que pidió el cambio, no se pudo sumar durante toda la pretemporada y todavía no está a la par del grupo. Por eso cuando Teo me marcaba, o Juan, si podía recuperar alguno, yo lo veo difícil. La revancha es en ocho días y todavía ninguno se sumó al grupo, por lo cual, verdaderamente tiene que pensar, si necesita ir a buscar un resultado, en Langoni, en Hanson, no hay mucho más para cambiar en el medio. ¿El changuito estaría disponible? El changuito yo creo que le falta, Juan, pero dada la circunstancia, para un rato puede ser. Lo ideal era llevarlo muy de a poco, hizo 15 minutos de fútbol, sería raro verlo en la lista que viaje a Quito, de titular te digo ya que ni mañana ni la semana que viene. Y además Valentini, porque hoy lo tenés a rojo y después, fíjate, no tenés Aleman, no tenés a Figano, si no hacés el mismo. Pasaste de tener cantidad de centrales a estar con Dilolo y con rojo como titular. Estoy pensando qué central te queda. ¿Y Dilolo y rojo? ¿No tenés más? Fuera de ellos, tenés que tener un suplente ahí en esa posición, siempre tenés que tener un suplente. Mendía, claro, ahí está, que ya jugó. ¿Y lo de Valentini sigue sin resolverse? Mira, Valentini ha firmado un precontrato con la Fiorentina, en Boca ya lo saben, se dice que Fiorentina va a ofrecer un dinero para que Boca lo deje ir ahora, en Boca no creen esta versión. Valentini va a ser jugador de la Fiorentina a partir del primero de enero, si hay un ofrecimiento en estas horas, Boca lo evaluará, pero Valentini y Boca no creo que vuelvan a hablar. A lo sumo aceptarán si es que viene algún dinero de Italia y si no Valentini se irá como siempre quiso, libre. Me quedo pensando en el problema que tiene Martínez. Hay tantos focos, ¿no? Hay muchos focos, hay muchos focos, porque claro, hay que empatizar con cada una de las partes. Primero el consejo, recordemos que hoy empiezan ya los play-offs, claro, lunes fue ayer, yo estaba pensando como que lunes, te tendría que haber lunes, hasta ayer al mediodía podía cerrar la inscripción de los jugadores de forma provisional. Augusto, yo sé que te tengo que dejar. Si les gustó el video, suscríbanse para más información y activen la campanita para mantenerse al tanto de las últimas novedades.